Aquí en mi ciudad cuando voy pa' la calle Como Assassin's Creed pero en modo arcarde Sin matar el tiempo y el tiempo que me acabe Un cigarro que me fumo porque nunca es tarde Así que sereno como después del sexo Eso no es pecado, es como estar enamorado Ya no me ha pasado pero lo he intentado Opté por el amor propio y mejor me ha resultado Se los conté a los oídos del barrio Mientras las cenizas de los drones se iban acapando Antes que la chota lo buscara pa' dejarlo encerrado Y el historial delictivo Pero supe escuchar, mi amigo Unos buenos consejos que ahora son muy asertivos Viben, Viben Viben, Viben Viben, Viben Tengo otros asuntos pendientes por resolver La competición está dura y siempre tengo un plan B Hacerlo ahora si no dime tú cuando carajos va a suceder No me hago preso sobre lo que pienso si en el futuro hay un tropiezo O la situación está jodida No ser un soldado de Dios si antes me quita la vida Que al momento no soy buen ejemplo si hago lo que quiero Aunque estoy consciente de vivirla A decir verdad la realidad apesta No conforme diré que es estupenda Y otra alternativa por estupefacientes Que tengo una edad pa' hacer lo que me complazca Todo llega, todo pasa, todo cambia Si hay alguna ausencia me trae paz Entonces no perdí nada Viben, Viben Viben, Viben Viben, Viben Viben, Viben Viben, Viben Viben Desde la zona oriente bebe Man, this is fucking bullshit This is fucking bullshit Vibing, vibing Vibing, vibing Vibing, vibing Vibing, vibing Vibing, vibing Vibing, vibing Gracias por ver el video.